Glocal Food Fest, un reciente e importante evento gastronómico, vuelve renovado en su tercera versión. El 8 y 9 de agosto, mediante una plataforma digital, los asistentes al evento podrán vivir experiencias de conocimiento e interacción creativa y sostenible, teniendo a la gastronomía colombiana como protagonista. En esta versión digital se podrán vivir todas las experiencias de Glocal Food Fest, realizando el registro de manera gratuita en la página web www.glocalmovement.com. Los quiero invitar a vivir y a participar en nuestra tercera versión de nuestro festival. Desde la comodidad de sus casas, viviremos un fin de semana lleno de creatividad y conocimiento alrededor de la gastronomía, con los mejores cocineros nacionales e internacionales. Como en la edición de 2019, Glocal Food Fest, que comenzó hace dos años bajo el liderazgo del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, será un espacio donde a partir de la gastronomía se pensarán escenarios como el de la exposición cultural, la sostenibilidad, la alimentación consciente, la esencia de la cocina colombiana, la gastronomía como motor de transformación y el impacto socioeconómico de cada una de las acciones que giran en torno a un plato. Te invito a vivir Glocal Digital el 8 y 9 de agosto a un clic desde tu casa y también podrás pedir a domicilio las recetas para prepararlas vía video mientras los chefs te enseñan cómo terminarlas. En esta tercera versión se contará con la participación de más de 20 cocineros locales e internacionales, cerca de 20 emprendedores del sector gastronómico y agroempresarios, los cuales desarrollarán más de 22 experiencias en los diferentes formatos, conferencias, masterclass y conversatorios. Por primera vez en el festival contarán con una sección de experiencias y contenidos enfocados en los más pequeños, un market con productos de los emprendedores y agroempresarios locales, así como una experiencia a domicilio de platos creados por cocineros del movimiento local, los cuales se podrán degustar en los dos días del festival en Medellín.